Hola, muy buenas. Soy Poli Moreno, director del Leganés Fútbol Sala Femenino, y estamos aquí organizando el sexto torneo intercolegios Ciudad de Leganés de Fútbol Sala Femenino. Tenemos la suerte de contar con 25 colegios de Leganés, que están divididos en 73 equipos y unas 760 jugadoras. Desde los nueve años, bueno, un poquito menos, tenemos categoría sub-9 y categoría sub-12. Intentamos que cada año sea un poquito mejor, lo organizamos con la mayor ilusión del mundo. Somos una serie de compañeros los que nos dedicamos desde prácticamente enero a organizar junto con los centros este evento de fútbol sala y de promoción del deporte femenino Leganés. Y una de las cosas que ha mejorado es que nuevamente batimos récord de participación. Cuando el año pasado nos dijeron que teníamos 640 niñas, veíamos que era imposible el poder superarlo porque es una cifra con enormes dificultades en un torneo que se organiza en un solo día. Y este año hemos sumado casi 100 niñas más en algo que va siendo épico cada año. Contamos con el apoyo siempre bastante alto de la Delegación de Deportes de Leganés, pues bueno, con la cesión de las instalaciones, ayudándonos a la promoción de este evento, el uso también de material y sobre todo el apoyo también humano y de todos los técnicos de la delegación, pues bueno, Mónica Imá, CD Rosa, Teresa, bueno, pues de todos los técnicos porque al final se vuelcan siempre en cualquier actividad que organizamos, aparte de, bueno, pues patrocinadores como, por ejemplo, Urban Planet, que nos apoya por primera vez en este evento en el que se regala a las niñas, pues, vales para hacer su actividad en el centro de Sunville, con nuestros patrocinadores habituales como City Car, Cocina Río, Melones Trigo, el Ayuntamiento de Leganés, Todo para tu Club, bueno, pues todo el mundo nos ayuda un poco y especialmente los 50 voluntarios del Club, jugadoras, entrenadoras, entrenadores, madres, padres, todas las personas dedicadas aquí en el Club en Cuerpo y Alma para que este evento salga adelante. Bueno, aquí tenemos el Intercolegios, este año se han apuntado alrededor de 700 niñas, por lo tanto nos han salido muchísimos equipos y, bueno, el fútbol femenino creo que es algo que se da cada día más, cada día se está conociendo más, dando más oportunidades y que se consigan las mismas oportunidades que a los chicos, llegando al punto de igualdad. Y por otro lado está el fútbol sala, que no se tiene el mismo reconocimiento que el fútbol once y creo que son dos aspectos que juntos pueden llegar a darse, a conocer mucho más. Yo creo que se puede ver que, bueno, que estos años atrás han ido creciendo, creciendo, creciendo y este año, dado el crecimiento de los años anteriores, pues ya ha sido un punto muy alto con muchas niñas que cada vez se han ido visualizando más, esto ha hecho que las niñas se interesen mucho más, que vean que también es un deporte en el que ellas pueden practicar y ser válidas y por eso ha hecho que cada vez más niñas se interesen por el fútbol femenino. Estamos hoy aquí en el pabellón de Uroma con el sexto torneo de las escuelas de fútbol sala femenino del Club Leganés Fútbol Sala de Leganés. Un torneo consolidado ya en la ciudad y con un trabajo maravilloso que realiza el Club Leganés Fútbol Sala con un todo deporte femenino, con niñas. Es impresionante ver cómo está hoy el pabellón Europa, sobre todo por la cantera que aquí se forma y por la gran afición que existe en Leganés a todos los niveles, tanto en los colegios, en las instalaciones, por el fútbol sala femenino. Quiero destacar el trabajo tan importante que realiza el Club, un trabajo que además ha sido reconocido en la gala del deporte femenino en Leganés con un reconocimiento precisamente a este Club por su trabajo con niñas, por la visibilización del deporte femenino y por la oportunidad que da precisamente a que se desarrolle este evento deportivo hoy siempre a final de curso en esta instalación.